Llegó la época en que los deseos se hacen fáciles, por eso en Corripio acomodamos tu Navidad. Con ofertas todos los días. 12 meses sin intereses en toda nuestra línea marrón, aires acondicionados y vineras. 6 meses sin intereses en todas nuestras computadoras. Y el servicio especializado que siempre encontrarás, facilitamos tus mejores deseos. Corripio, que hacemos la vida más cómoda. Corripio